Como parte de los preparativos al onceno congreso de la Federación de Mujeres Cubanas, delegadas granmenses a la importante cita cumplimentan una amplia jornada de actividades. Entre las acciones destacan recorridos por sitios de interés económico y social, así como intercambios con dirigentes políticos, sociales y gubernamentales del territorio. En diálogo con Yudelquis Ortiz Barceló, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en la provincia, y Janet Citerri Gutiérrez, gobernadora, se destacó el rol femenino en el avance de la sociedad y la trascendencia de su hacer en las actuales circunstancias que vive la nación. Al mismo tiempo, se instó a continuar trabajando con de nuevo en pos de futuro mejor. Las mujeres granmenses estarán representadas en su congreso por 28 delegadas. Ellas se encargarán en el encuentro de evaluar el quehacer realizado durante los últimos años y proyectarán nuevas acciones que contribuyan y consoliden el empoderamiento femenino. La secretaria de la Federación de Mujeres Cubanas en Granma enfatizó aquí el compromiso de las féminas con la revolución, pues desde su creación, dijo, han sido partícipes en todos los procesos sociales del país, los cuales, agregó, otorgaron a la mujer cubana total libertad y autonomía. La Federación de Mujeres Cubana tiene ante sí el reto de incentivar a las nuevas generaciones y renovar estrategias que consoliden su labor entre las jóvenes, tema que será ampliamente debatido en el onceno Congreso de la Federación de Mujeres Cubana. Este tendrá lugar del 7 al 8 del presente mes en el Palacio de Convenciones de La Habana. Lianet Pérez Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.